¡Hola dinos! Hoy les traigo un video bastante útil para todos los usuarios de PlayStation Plus o personas que planeaban comprar estos juegos en otras plataformas porque hoy por primera vez les traigo una pequeña review de los juegos que estarán disponibles a partir del martes como regalo con tu suscripción a PlayStation Plus Sony lo hizo oficial recientemente, así que no se preocupen, no solo son rumores, eso es de siempre estos sí son 100% oficiales, así que preparen su DualShock para descargar alguno de estos jueguitos dentro de unos días ¡Dinos agrios! Empezaremos con los de PlayStation 4 porque además de que son más, creo que hasta la fecha pocos realmente hemos hecho el gasto en PlayStation 5 El primero será Plantas contra Zombies Battle for Neighborville Este jueguito ya estuvo previamente en uno de mis tops de juegos con mejor multijugador porque la verdad su multijugador es excelente Es un shooter en tercera persona que recuerda bastante a juegos como Smite o el propio Gears of War no tanto en cuanto a jugabilidad, pero sí en cuanto a algunas mecánicas La jugabilidad es bastante buena y divertida, es uno de esos juegos que puedes jugar una y otra vez sin sentir que se vuelve realmente repetitivo Para muchos obviamente este juego será bastante familiar por el original juego de móvil Sin embargo, no se dejen llevar, Plantas contra Zombies consiguió dar el salto a consola de una forma muy natural y bien hecha Puedo decirles que no es el mejor juego de la saga ya que el Plantas contra Zombies 2 es bastante mejor y mucho más divertido Pero ese no nos lo están regalando, así que si tienes chance de darle una oportunidad Sobre todo si tienes algunos amigos con PlayStation Plus o el juego ya descargado El multijugador es increíble y sobre todo si lo juegas con personas que conoces Podemos decir que Plants vs Zombies es la opción social entre comillas para este mes y está bastante bien El segundo juego de regalo está bastante acorde con la época olímpica que está en curso porque es Tennis World Tour Es un poco más que un típico juego de deportes Siempre he sido un poco de la opinión que los juegos deportivos son bastante infravalorados Ya que muchos de estos tienen mecánicas muy divertidas y modos de juego que pueden mantenerlos vivos Tennis World Tour 2 es definitivamente el mejor juego de tenis en el mercado, así que empecemos por ahí Si eres fanático del tenis probablemente o ya lo tengas o estés contando las horas para poder descargarlo Pero si no, personalmente este es el que más me emociona Aún sin ser fan del tenis soy bastante fan de los RPGs Y no me malentiendan, claramente Tennis World Tour 2 no es un RPG Pero tiene un modo carrera bastante extenso en el que puedes crear a tu tenista y ascender en un ranking de 100 jugadores Enfrentarte a tenistas bastante conocidos y lo mejor de todo cualquiera de estos juegos deportivos Se me hacen perfectos para tomarte un merecido descanso de tu juego en turno Ponerte música o un maratón de videos de Dross y relajarte con una botana y algo de tomar No esperes que sea la joya de la corona, no lo es, pero puede ser un plan Z cuando no tengas muchas ganas de jugar ninguna otra cosa en específico Y ahora sí, la que podría ser la joya de la corona del mes y quizás una de las joyitas del verano si todo le sale bien Hunters Arena Legends es el juego del mes para Playstation 5 y es una de esas creativas iniciativas Para darle vida a un género que poco a poco se va perdiendo cada vez más en el olvido, los Battle Royale Hunters Arena propone un PvP de 30 jugadores en el que los factores RPG expuestos por ejemplo en Call of Duty Warzone Se incrementan y se hacen parte esencial del gameplay En este juego ambientado en un universo señor de los anillesco Tienes que subir de nivel a tu personaje mientras transcurre la partida Para así poder tener ventajas sobre los enemigos que te vayas encontrando Algo así como las armas doradas en Fortnite o cualquier mejora de armas en todos los demás Pero en este juego mejoras bastante más cosas que solo las armas Los personajes que puedes utilizar son bastante creativos, hay combate cuerpo a cuerpo, magia, monstruos Todo lo que esperarías de cualquier juego medieval fantasioso pero con ese extra del multiplayer y el formato Battle Royale No está nada mal y lo más interesante es que será este mes también el que lo vea recibir una importante actualización en Steam Así que ya listo para la nueva generación y la biblioteca de Steam quizás sea el momento ideal para darle chance a un Battle Royale que no involucre pistolas y armas convencionales Así que dinos en resumen este mes tenemos dos multiplayer bastante divertidos y un juego para relajarte un ratito Y olvidarte del estrés de los multiplayer No es el peor mes dinos pero tampoco diremos que es el mejor Aunque a mi personalmente el Tennis World Tour 2 lo crean o no me emociona bastante ¿Qué opinan dinos? Déjenme en los comentarios que juego les emociona más, cual van a descargar y cual creen que es el peor Recuerden que hacemos streams todos los martes, jueves y viernes en Twitch Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales todos los links se los dejamos en la descripción Dinos cada suscripción es un no a la extinción Y nada nos vemos en un próximo video, adiós